Cargar un teléfono y una cámara es igual a verte como un turista. Yo soy local, así que me encantará aparecer de aquí. El teléfono tiene una cámara de 5 megapíxeles con autofoco, por lo tanto, no más fotos borrosas en movimiento. Puedo organizar, enviar o publicar todas mis fotos vía correo, mensajería o subirlas a Facebook, MySpace, Picasa y PhotoBucket directamente desde la galería o la cámara del teléfono. Y además puedo agregarles títulos. Ya se le pasará. Solo tendré que subir mis fotos una vez porque Motoblur se encarga del formato, así que podré enviar esta foto a todos los sitios favoritos de Vanessa. ¡A todos! Lo aburrido de recibir tantos mensajes es tener que buscarlos. Vas de un sitio a otro, inicias y cierras sesión. El widget Mensajes me permite estar en contacto con mis amigos sin tener que sacrificar mi tiempo. Motoblur toma todos mis mensajes y los lleva a un solo lugar. Mis mensajes de texto y emails y mis mensajes de Twitter, Facebook y MySpace, todos funcionan a la perfección en este pequeño widget. Así puedo concentrarme en lo que la gente dice en lugar de cómo lo dice. Reviso mis nuevos mensajes y decido cuáles responder y cuáles no. Si respondo, puedo cambiar la letra, los colores y los íconos y adjuntar fotos. En mi buzón, puedo recuperar una conversación completa que haya tenido con mis amigos, sin importar qué sistema hayamos usado para escribir. Sí, sí creo. Motoblur comienza tus conversaciones con un hola en lugar de hacerlo con el nombre de usuario y la contraseña.